¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos y bueno, pues hoy estamos otra vez aquí arrancando semana con un nuevo tema y fíjese que esta semana vengo un poquito revolucionado porque cuando entendemos lo, ahora sí que lo perfectamente embonada que está la palabra de Dios y cómo toda la, toda la Biblia hace sentido, híjole mano, la verdad es que ahí es cuando agradecemos esa parte que dice la Biblia donde la misma Biblia habla de sí misma, dice la palabra mata pero el espíritu es quien vivifica cuando permitimos que Dios nos muestre esa correlación y cómo tiene sentido. Ustedes y yo hemos usado muchas veces esa frase de trata a los demás como quieres que te traten a ti, eso es algo que está escrito en la Biblia, pero fíjese que interesante, esto me lo estoy literalmente pirateando de un video de un rabino que sale en YouTube, pero me impactó mucho esto porque cuando lo empezamos a entender tiene, tiene ese, ese sentido de la palabra de Dios, aplica para los que la creen y para los que no la creen y ahí es en donde se vuelve emocionante. El Talmud es este libro que regula el comportamiento del pueblo judío, o sea está la Torah que son los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco que le llamamos en donde está la ley, pero el Talmud es como este libro de reglas de comportamiento y de sabiduría judía y me encanta que el Talmud le diga a los judíos por mientras ustedes permanezcan como un pueblo serán salvos y cuando está hablando de salvos no está hablando solamente del hecho de morirse y irse al cielo, sino está hablando que van a ser salvos de los efectos de la tierra y esto es un detalle que tiene mucho que ver no solamente con que Dios los bendiga, sino que van a ser inmunes a los empates de la tierra y esto es algo que es impresionante, si usted se pone a pensar, el pueblo judío a pesar de que estuvo 1800 años sin una tierra propia, se permaneció como un pueblo hasta ahora, hasta 1948 que les regresaron Israel, fueron un pueblo que se mantuvo junto, pero a lo que voy con esto es cuando nosotros tenemos el comportamiento de vivir en comunidad, porque le está diciendo vivir como un pueblo y esto aplica a lo largo y ancho de la Biblia, Dios vino y nos dijo vivan como un pueblo y después vino Jesús y dijo no vivan como un pueblo, vivan como un cuerpo, o sea, y esto viene a colación porque si ustedes lo recuerdan en el famoso terremoto, bueno en los dos terremotos que tuvimos en el año 2017, una de las cosas más emocionantes y edificantes fue como el pueblo de México nos unificamos y empezamos a ayudar a la gente y son de esas cosas que salen y dices wow y de ahí podemos entender que ese efecto tiene una serie de consecuencias, porque también a raíz de eso y eso es parte de la fidelidad, el cumplimiento de la palabra de Dios, en donde de repente la economía viene y tuvimos uno de los mejores años en la economía en México, en esta época, en donde estamos en esta famosa crisis del coronavirus, la verdad es emocionante ver cómo la gente se ha solidarizado, iba a decir otra palabra, esté solidarizado con muchas personas y hay quienes están ayudando, me encanta mi amiga Araceli Ruiz que está organizando cómo llevar víveres, bueno, pero muchísima gente y dices wow, eso quiere decir que vienen buenas noticias para el mundo, pero si nos vamos más allá de una manera histórica y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, porque si usted se pone a pensar y esto es algo que yo he deducido a lo largo del tiempo, hay países como Alemania, que a pesar de que mucha gente se acuerda de Alemania por el holocausto y por la segunda guerra mundial, a raíz de ahí Alemania ha sido uno de los países que más han prosperado y prosperado y prosperado y muchas de esas cosas tienen que ver con que por ejemplo Alemania es uno de los países con la política exterior más abierta del mundo, hace veintitantos años cuando había esta crisis en Turquía y los turcos se emigraron a Alemania y Alemania sigue creciendo y sigue siendo uno de los líderes de la Unión Europea, ahora con la crisis de los sirios, cuántos miles y miles de sirios no han llegado y es un país que sigue creciendo en todos los sentidos, ¿por qué? porque toman esa actitud de pueblo y hacen esto que decíamos en esta frase que está escrita en la Biblia y que todos usamos, tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten, pero esto no tiene que suceder solamente cuando pasa un desastre y cuando estamos en una crisis, esto es algo que debería estar sucediendo todos los días que viviéramos pensando que nuestro prójimo es la persona con la que nos topamos y tenemos que aprender a hacer, ahora sí que a hacer misericordia con la gente, a dar de gracia a las personas y estar todo el tiempo viviendo en unidad con las demás personas y eso es la verdadera clave del éxito, eso es la verdadera clave de la prosperidad porque eso es lo que está escrito, porque si un pueblo como el pueblo judío puede reconocer la actitud de Dios en el hecho de permanecer como un pueblo y saber que han podido trascender a lo largo de los miles y miles de años, piensen que fueron tomados como esclavos, pero nunca dejaron de ser un pueblo, cuántas veces han sido azotados, nada más lea la Biblia, cuántas veces no han sido azotados, han sido despojados de su tierra y Dios vuelve a darles y a regresarles lo que les prometió porque han mantenido la actitud del pueblo, yo creo que esta es una gran época en donde nosotros como individuos debemos empezar a pensar y actuar y a vivir como un pueblo y de esto vamos a seguir hablando mañana, que Dios los bendiga.